Damas, caballeros, escuderos oficiales o verbonos que me lleves, sabed que en mi alto, muy esclarecido señor, nuestro señor Redo Enrique, por hacer bien merced a Pedro Cuellar, su aposentador real, fundador de este mesón, a cuanto le sustentieron en su ragería, otro no privilegio, para que con el ceremonial debido, pudiesen hacer trinchado la sal tierna de choncillo, a la manera ruda y patriarcal, como de lenguos siglos, la oficción remota es por la dor de estas tierras, mi parente, por el privilegio de ser su aumentado, tu hijo de cándido, que fue mensonero mayor de Castilla, que fue resplendado por su majestad el rey, dos jacalos de España, los jacalos de continente, para las vuestras señorías. Por todos ustedes. ¡Más provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!